En este momento. Bueno, Miguel Ángel, es que este programa es una alianza que tenemos entre la Cámara de Comercio de Casanare y la Secretaría de Educación Municipal, en el municipio de Yopal. Y bueno, ya hemos venido desde hace como cuatro años adelantando este programa. Lamentablemente, por lo de la pandemia, pues nos fue al piso en los años 20, 21, 22. Nosotros volvimos a retomar con cierta debilidad, pero ya esta administración y la secretaria que se encuentra en este momento, secretaria de Educación, pues ha dicho que el programa tiene que seguir y el programa es importante. Y de hecho, pues el contexto político-social nacional nos posibilita lo que tiene que ver con el diálogo y la concertación, que es la esencia que se tiene para la resolución pacífica de conflictos. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Trasladamos la figura adulta, la de los jueces de paz adultos, que está declarada por la Constitución Política de Colombia y la ley 497, y la llevamos al territorio natural del niño, que es el aula. Allá, ese es el territorio. Así como en el juez de paz, el territorio es el barrio, la comuna, el municipio. En el niño, pues el territorio natural es el aula. Y estamos desarrollando el programa de tal manera que le damos autonomía, independencia, empoderamos a los niños para que ellos sean capaces de autorresolver sus propios conflictos. Que uno puede parecer que son pequeños, pero no son conflictos importantes. Que me quitó el lápiz, que me miró mal, que me dice un apodo. Bueno, conflictos naturales de ese territorio que es el aula escolar. Y para que no estén simplemente diciendo, profesor, este niño me pegó, profesor, este niño me quitó. No. Se eligen los niños, tres niños, jueces de paz en cada aula, que son los niños que son reconocidos para ayudarle a los otros niños a resolver conflictos. Y hacemos lo mismo que los adultos. Se hace la audiencia de conciliación y se hace un acta sencilla donde se establecen compromisos. Esto ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque ha bajado los niveles de conflictividad en los niños, dándoles esa capacidad de autorresolver esos conflictos. Pues ya el profesor no tiene que estar como un policía o como un guardián, decía alguien por ahí, vigilando que los niños no se agreden. No. Ya los niños, si hay alguna situación de conflicto, ellos a través de este programa que se llama Jueces Escolares de Paz y Convivencia, logran la resolución pacífica en el conflicto. Imagino, Carlitos, que además esto se convierte también en un semillero de futuros hombres de ley y de futuros abogados, ¿no? Es que, mire, digamos, si la sociedad hoy hubiese sido formada dentro del diálogo y la conciliación dentro de la concertación, seguramente no hubiéramos tenido guerra. No tendríamos guerra. Porque siempre lo que hoy está hablando el presidente, sentémonos a dialogar. Así sea con el enemigo, pero sentémonos. Pero no más guerra. Pero lamentablemente no. El mismo sistema judicial que tenemos es un sistema judicial punitivo, de castigo. No, en este proceso de justicia restaurativa, lo que se le enseña a los niños es, ustedes tienen la capacidad, con el don de la palabra, para resolver sus propios conflictos sin necesidad de agredirse. Sin necesidad de que se hagan el cabello o se vayan a una pelea a un potrero para ir cerquita al colegio. No, 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 no. Vengan, aprendan a qué es la conciliación, qué es el diálogo. Ahí hay todo un proceso de formación con los niños en términos de derechos humanos, en términos de competencias ciudadanas, cátedra de la paz, igualmente resolución pacífica de conflictos. Es un proceso, estamos formando unos ciudadanos con un criterio diferente en cómo abordar el conflicto, que el conflicto es diario y natural. Ese no va a desaparecer nunca, pero de la manera como nosotros manejamos el conflicto, de la manera que hagamos el buen uso de la palabra, la palabra impecable, de esa manera el conflicto se vuelve una oportunidad, se transforma en una mejor relación. Eso es lo que se les enseña a los niños. Ya ha sido, pues como les digo, mi granje es un trabajo que ya hemos venido adelantando hace rato, pero ha habido circunstancias donde hemos tenido, por ejemplo, la pandemia, dos años prácticamente que no pudimos hacer nada. Sí. Sí, señor. La Secretaría de Educación ha dicho, sí, el programa sigue y vamos a fortalecerlo. Y ya estamos comenzando, ya hicimos ayer dos reuniones con docentes que son muy, son fundamentales en este proceso. Los docentes hicimos las reuniones de inducción, de sensibilización en el Colegio del Triunfo, y también en la Campiña. La Campiña es una institución que es muy juiciosa en este proyecto. Y así sabemos que hay muchas instituciones, entonces ya comenzamos, viene primero la sensibilización de los docentes, después hacemos la sensibilización de padres de familia, luego trabajamos la elección de los niños en un ejercicio democrático. Eso no puede pasar más de febrero, marzo, y después viene la capacitación y bueno, como se dice, a trabajar y a resolver conflictos y a generar un ambiente de paz, un ambiente de concordia. Y creemos que así de esa manera también estamos controviendo a lo que hoy se reclama, la paz anhelada para la vida querida. Sí, señor. Soluciones por las buenas jueces de paz, entonces, que empiezan a formarse en los colegios de Yopal y que, pues de seguro, van a aportarle a la convivencia escolar en cada una de las instituciones educativas. Muy bien, por la Cámara de Comercio y por la Secretaría de Educación. Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por su atención y bueno, seguiremos informándole los avances que tengamos. Muchas gracias. Esperamos que los docentes que nos escuchen, los directores que nos escuchen, por favor, se animen y bueno, a construir paz desde la localidad, desde el territorio natural. Mire, ¿desde dónde? Desde el aula y seguramente desde los hogares, desde la cuadra, desde el barrio y así llegaremos al municipio, llegaremos al país, al departamento, al país y al mundo. La construcción comienza mucho más aún desde el corazón de cada uno de nosotros, la construcción de la paz. Don Carlos, sí, señor. Bueno, muy bien, Miguel Ángel, gracias por su invitación. Don Carlos Casas, que también cree en la paz total.